19. Comprensión. Cuando estás dispuesto a escuchar y comprender una situación, vas más allá de tus suposiciones y experiencia y permites que las personas se sientan vistas y escuchadas. Una determinación o un juicio pueden basarse en percepciones o apariencias. Pueden formarse conclusiones antes de comprobar los hechos o de conocer toda la información pertinente. 20. Conviene ser diligente a la hora de investigar y desarrollar una comprensión informada de las situaciones antes de actuar. En una conversación, puedes estar tan concentrado en contar tu historia o compartir tus impresiones que te olvides de escuchar lo que dice la otra persona. Incluso si estás escuchando, puede que no entiendas claramente lo que se dice. 21. Intenta comprender mejor de dónde viene la gente, que están experimentando, que les motiva y que necesitan de ti. 22. Si puedes ser objetivo mientras escuchas, te ayudará a conocer mejor a la persona con la que te comunicas. Con la comprensión, puedes desarrollar la sabiduría. 23. La sabiduría te permite tomar mejores decisiones y ayudar a los demás desde una base sólida. 24. La comprensión abre la puerta a la consideración y el cariño. 25. Reflexiones sobre una situación con honestidad y franqueza, y ganará mucho. 26. Un haba de la naturaleza está sentada entre un manojo de hojas. 27. El haba tiene unas grandes orejas que parecen alas. 28. Un par de antenas sobresalen de su cabeza. 29. El aspecto de las orejas del haba subraya la importancia de escuchar. 29. El colorido de las orejas puede significar que se acerca a una oportunidad mágica, así que asegúrate de escuchar con más atención de lo habitual. 29. Las antenas también subrayan la importancia de prestar atención, ya que pronto se oirán buenas noticias. 30. Las hojas verdes pueden simbolizar nuevas empresas, oportunidades o esperanza. 31. Pueden confirmar que tiene todas las herramientas a mano para alcanzar sus aspiraciones. 31. Afirmación. 32. Escucho agradecido con amor y comprensión. Gracias por ver el video.